Ahora, Micromunicipal, dos minutos de actualidad institucional. Culturales. Actividades recreativas y espectáculos infantiles en La Ribera. Hoy, jueves 19 de julio, se llevarán a cabo en La Ribera actividades recreativas y espectáculos infantiles. Desde las 14.30 horas, en el predio ubicado frente al destacamento policial del barrio, actuarán la Academia de Danzas Rincón de Fantasía, el Estudio de Danzas La Ribera, las auxiliares de maestras jardineras del taller Gato de Hojalata, Títeres, a cargo del Jardín Hormiguitas, la presentación de la obra musical Ratón Pérez, a cargo del Grupo de Teatro Federico García Lorca, y actividades recreativas, deportivas, a cargo de los profesores de deportes de la Municipalidad. Interés General. Tercera edición de San Luis está de moda. El próximo sábado 21 de julio, se llevará a cabo la tercera edición de San Luis está de moda. La actividad comenzará a las 20 horas en el Molino Fénix. La entrada tendrá un costo de 50 pesos, y se podrá adquirir en el Molino Fénix, y en la Oficina de Turismo de Villa Mercedes, en el ex Jockey Club. Este año, el desfile contará con la presencia de reconocidos diseñadores nacionales, como Jorge Ibáñez, Claudio Cozano, Marcelo Senra, Adriana Constantini, y Marcela Couri, entre otros, quienes compartirán sus pasarelas con diseñadores locales, tanto de San Luis como de Villa Mercedes. Ya han confirmado su presencia, reconocidas modelos como Lara Bernasconi, Bernardita Barreiro, Soledad Solaro, entre otras, y un staff de 18 modelos de Buenos Aires. Esto fue Micromunicipal. Contenidos, programa de comunicación, prensa. Municipalidad de Villa Mercedes. Infobilios San Luis. Información en movimiento.